Me encantaría delgado el pelotón. ¿Y la batichica quién sería? Es el Batman de Chachá Chau, de Adam Westen y esa panza. Yo sé, exacto, yo sería el Batman de Adam Westen. ¿Usted sería Batman y yo a Robin? Exactamente, usted sería Robin, por supuesto. Yo pensé más Don Quijote y Sancho Panza. Eso sí, esa era la que más me gustaba. Porque hasta tiene el candadito, pero bueno, viene el córner. Vendrá la pelota desde la izquierda, acomoda Barrandegui para tirar también está Goyeni. El toque corto, el centro que viaja al área, la tocó allá, la buscadera. ¡Gol! ¡Gol! Pero si no era el flaco, otra vez en línea, levanta la bandera. Otra vez en línea, levanta la bandera. Habrá que ver. Ruiz Díaz se le para adelante y le dice, ¿en serio está levantando la bandera? ¿Y por qué demoraste tanto? ¿Por qué demoraste tanto levantar la bandera? ¡Ay, Ferreiro! ¿El cuarto o el al lado del partido? El cuarto, sí. Dos a Nacional y uno a Plaza. Uno de Nacional, recuerdo, no me acuerdo el segundo. Y el de Ramírez. ¡Ah! No, no, no entró esa. La sacó. ¡Ay, la sacó en la línea! La sacó en la línea. Pero veremos, ¿no? ¿Qué ha marcado? ¡Ay, ay, ay! Es el de Nacional el que le pregunto. Primero es el de Nacional y segundo, no sé si está en offside el flaco Fernández, ¿no? Habrá que ver, Nachito, usted que tiene una visión privilegiada. Ahí la están repitiendo la jugada. Primero que nada, la señal de línea parece ser de offside. El que peina la pelota es el jugador de plaza y luego rebota en cándido. O sea que en ese sentido podría ser offside, pero la posición deja muchas dudas de Fernández. Está, parece estar en la misma línea Fernández. Estoy esperando una mejor repetición, pero... ¿Hay un roce en el de plaza o es cándido el que la toca hacia atrás, directo de cabeza? Hubo un rebote, hubo un rebote. Hay que ver si eso puede ser interpretado como un pase. Tampoco queda muy claro que efectivamente esté en offside Fernández. Vamos a ver otro replay cuando están chequeando la jugada en el bar. Lo otro es que entraba solo. El flaco Fernández cabeceando casi al lado de Sergio Rollet que salía a achicarlo. Lo gritaba el flaco Fernández como loco. Lo están revisando ahora los jugadores de plaza que se arriban. Y tenemos alguna novedad. Mientras tanto, si el Inqui dijo Fagundes a la cancha y Teresa a la cancha. En Califano tenemos ese cero kilómetro que crece. Tomamos tu sal, mejor precio y la diferencia. La pagas es financiada a tu medida. En Califano es más fácil. Montecaseros a 32.19, Califano. En Canelones tu aporte es fundamental. Si sos buen pagador tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Gobierno de Canelones. Bueno, todas las miradas se concentran en el árbitro que tiene su mano izquierda tapando su oído izquierdo. Escuchando lo que se conversa en el bar. Ferreira y Zacarelo son los que están en el bar. Bien. Cristian Ferreira y Zacarelo. Ahí viene el árbitro. Hace el gesto. Gol de plaza. Gol de plaza. El flaco Fernández. Termino de gritar lo que antes había empezado. El centro que cayó en el área. La pelota desvió. Un hombre de nación le apareció por el segundo palo. El flaco Fernández. Para cabecear ante el rollete y marcar la apertura. Gana plaza. Minuto 13. En Colonia del Sacramento. Flaco favor. Le ha hecho Álvaro Fernández al partido. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y se cae la estantería, ¿no? Porque plaza había perdido aquella fuerza del arranque de la primera media hora. Pero sin embargo, había emparejado un poco el arranque del segundo tiempo. Sin embargo, aparece esta jugada en la que el flaco Fernández entra muy solo. Más allá de la discusión de la línea que en la cabecilla Cándido. Entra muy solo el flaco Fernández. Mano a mano con Rollet para empujar la pelota. Y hacer temblar la estantería. Está perdiendo Nacional y le queda media hora para dar vuelta a esto. Y no sabía qué hacer el flaco Fernández. Si lo volvía a gritar o no. Apretó los puños. Le abrazaron sus compañeros. Gana el pata blanca. Nacional que tiene dos variantes. Se fue Gigliotti. Se fue Montiel. A la cancha. Treza con la 19. Y Franco Fagundes con la 10. Y ahí viene Éveres. Se metió en el área. El toque. Llegar con profundidad Nacional. Mirá que marca ahora Callero. Deja para Brun. Brun para Callero. Callero para Éveres. Éveres corre habilitado. Los persigue Polenta. Viene Éveres. Pisa al área. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Golazo de plaza Éveres! Éveres. Baile de los morenos en carnaval. La pelota que fue a buscar otra vez. El nigeriano escapó. Corrió. No siguió Polenta. Nunca llegó. Y cuando se metió en el área de Zurda. Definió abajo. A la derecha de Roger para marcar el segundo. Baile de los morenos. 2 a 0 gana Plaza. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y la tercera, la cuarta, tal vez fue la vencida. Le tiraron la pelota larga otra vez. Ganó otra vez Éveres. Otra vez le ganó a Polenta en la carrera que ha perdido toda la noche. Y esta vez definió bien. Contra el primer palo. Para sacar dos de ventaja. Para que Plaza aproveche. Y pegue un golpe que es prácticamente de knockout. Tiembla la noche de Colonia. Y le gana la espalda a Noguera. Y Polenta no llegó nunca a cerrar. Y esta vez sí, Évere hace, le dibuja una sonrisa a Nicolás Viñeri. Segundo del pata blanca. Floja reacción de Roger en esa definición del nigeriano. Ahora sí, el pata blanca está 2 a 0. Pago contado. Gobierno de Canelones. Y levanta en el centro. Le queda Fagundes. Tiene el descuento. Toca atrás para Zabala. Tiro. Gol. Gol. Delocional Zabala. Didi Zabala recibió el pase. La asistencia de Fagundes dentro del área. Y definió abajo contra el vertical derecho. Para descontar. Ponerse a tiro. Abrir una lucecita de esperanza. Descuenta Nacional. 5 más los descuentos. Ahora están 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El empuje de Nacional y la capacidad de Fagundes. La lucidez para asistir atrás de espaldas a Zabala. El descuento del tricolor. Y Nacional está en partido. La bajó Fagundes. La tocó despacito para atrás. Fuerte y abajo. Remató Zabala. Descuenta el tricolor. Quedan 5 más los descuentos. Y el partido se pone divino. Bueno, si el Inki que ni lo grita. La primera reacción del técnico tricolor. Fue mirar el reloj para ver cuánto falta. Mirá el gol que se devoró ese jugador. Esperemos que todo el equipo tome Ipamida. Si no le cae tan pesado. Ipamida, el digestivo natural más rápido y eficaz. Algo mejor que disfrutar un buen partido. Sí, hacerlo con un Santa Teresa en el vaso. Porque con Santa Teresa vino lo mejor. Salud equipo. Bueno, veremos. ¿Qué me dice Nachito? Estaba en la misma línea, me parece Fagundes. No, no muy habilitado. En la misma línea. Lo mismo le dije en la anterior igual. Vio cómo es esto. Si eso que están en el vaso. Es muy cambiante. Siguen con el mismo pedo que tenían hace un rato. Capaz que se le tuerce a la línea también, ¿no? Puede ser. Pero capaz esta vez les prenderá la tele. No les pase como el partido pasado.